A un mes de la acusación por presunto abuso sexual a una menor de nueve años, finalmente el conductor de psíquicos, Pablo Maquena, fue sobreseído. Sin embargo, las repercusiones del caso siguen dando que hablar. Esta vez fue la magistrada a cargo, Valeria Echeverría, quien dio sus descargos ante el procedimiento de la Fiscalía. El Ministerio Público actuó en base a ese principio de objetividad en una investigación que tenía un plazo fijado de 60 días. Ya en el día 13, las diligencias a juicio de esta defensa se encontraban agotadas y efectivamente daban cuenta de que el hecho investigado no revestía los caracteres de delito, lo que ya es una argumentación bastante fuerte que cede en beneficio de la inocencia del señor Maquena. No hemos sacado nada con invertir millones de dólares en la reforma procesal penal. Esas fueron las palabras de la magistrada durante el discurso que sorprendió a todos los medios de comunicación. Fuertes palabras para un sistema que intenta mejorar sus falencias. Pero esto no sería todo. Echeverría también afirmó que con los escasos medios que hay en el Ministerio Público es muy difícil lograr tener el control de la policía y así lograr que durante toda la vigencia de la reforma puedan levantar evidencias. Ante la crítica de Valeria Echeverría, fue el mismo presidente de la Asociación de Magistrados quien dijo compartir algunos puntos que tocó la jueza. Efectivamente hay puntos en que coincidimos desde la perspectiva que todo juez penal quiere al momento de decidir una causa penal la mayor cantidad de información y la información de mejor calidad posible. De modo que pedirle a los órganos de la investigación, o sea a los policías y al Ministerio Público que hagan el mejor esfuerzo para investigar de la mejor manera en eso se coincide con lo que plantea la juez. Sin embargo la magistrada no solo habló de las falencias al interior de la institución sino que además recalcó que el caso de Pablo Maquena afortunadamente se trataba de una persona pública y tuvo la suerte de que los medios de comunicación lo apoyaran y que ojalá la prensa tuviera el mismo trato con los más pobres. No comparto el juicio de la perspectiva de si se trata de pobre o rico yo creo que la circunstancia de que el lugar donde ocurrió el hecho que se denunció estuviera cubierto por un sistema de vigilancia con cámaras es lo que determina el resultado que se produce en temprano momento para poder dilucidar que fue lo que realmente ocurrió. Saliendo al paso de los dichos de Echeverría el mismo animador tuvo el tiempo para responder las insólitas declaraciones del magistrado y quien dijo sentirse ofendido cuando escuchó que había mencionado que por ser una persona conocida los medios lo apoyaban palabras que fueron desmentidas por el escritor quien mencionó que fue la misma prensa quien lo cuestionó y que algunos programas respaldaron a la madre de la menor antes que a él dichos que sacan ronchas tanto en el animador como en el propio sistema procesal penal.